En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el Antiguo Testamento encontramos hermosas referencias al rebaño de Dios. La imagen del Pastor es frecuente en las páginas de la Biblia, y es una imagen que podemos aplicar a muchas realidades de nuestra vida. Uno piensa, por ejemplo, en el sacerdote y los feligreses. Pero también hay que pensar, por ejemplo, en un padre de familia y sus hijos. O hay que pensar también en un profesor y sus alumnos. O hay que pensar también en un líder político y la gente que tiene a cargo. La verdad es que nosotros, los seres humanos, en multitud de ocasiones, somos seguidores de otros. Y la verdad es que también hay muchas oportunidades en que otros nos van siguiendo a nosotros. Y por eso, este tema de los lobos, las ovejas, los rebaños, tiene importancia incluso más allá del ámbito religioso. Repito, para lo familiar, para lo social, para lo político, hay resonancias muy importantes del tema del lobo y de las ovejas. Especialmente vamos a inspirarnos en el capítulo décimo del Evangelio según San Juan, que es conocido precisamente como el texto base para afirmar que Jesucristo es el buen pastor. El pastor verdadero, el que da la vida por su rebaño. Pero ese no es el único lugar de los evangelios donde Jesús habla de lobos y habla de ovejas. En otros sitios, por ejemplo, dice a sus discípulos, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y cuando se iba acercando su pasión, Jesucristo dijo, o recordó aquellas palabras, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Definitivamente es una imagen que está muy cercana al servicio, al ministerio de Cristo, y que está muy presente en la Sagrada Escritura. Para lograr el mejor provecho, les invito a que miremos atentamente el siguiente cuadro, donde aparecen cuatro palabras que son importantes dentro del capítulo décimo de San Juan. La palabra pastor y la palabra oveja. El mercenario, el que trabaja simplemente por un sueldo, y el lobo. Podemos decir que estos son los cuatro protagonistas que aparecen en el capítulo décimo de San Juan. Pastor y oveja los hemos puesto en tinta roja, mercenario y lobo en tinta negra. Y que nos damos cuenta que hay una serie de flechas dentro de ese diagrama que merecen alguna explicación. porque esas flechas con sus respectivos colores también intentan capturar algo de la enseñanza de Jesucristo. Empecemos por la relación que se da entre el pastor y la oveja o las ovejas. Hay una flecha verde que va del pastor hacia la oveja y otra del mismo color que va de la oveja hacia el pastor. Esa flecha verde está indicando el querer bien, el amar rectamente. Entonces, el pastor ama a su oveja, la oveja ama al pastor. Recordemos lo que dice el Salmo 100. Somos su pueblo, ovejas de su rebaño. Ese reconocernos rebaño de Jesucristo es reconocerlo a Él como nuestro verdadero líder, como nuestro verdadero modelo, nuestra referencia. Tengamos presente que el ser humano siempre está siguiendo a alguien. Uno siempre está haciéndole caso a alguien, tratando de imitar a alguien, queriendo parecerse a alguien. Lo que sucede es que muchas veces esos son procesos inconscientes. Una película que vi muestra a un hombre que es valiente, que es fuerte, y sin darme cuenta se convierte en una referencia también para mí. Y quiero ser como esa persona. Quiero tener esas mismas actitudes. Entonces, nosotros vamos encontrando cualidades o cosas que nos gustan simplemente en algunas personas y queremos ser como esas personas y terminamos siguiéndolas. Dicho sea de paso, este es el peligro tan grande que tiene, por ejemplo, la juventud cuando dirige su atención, cuando le da su mirada y su corazón a líderes que realmente no son dignos. Es muy triste ver que para una gran parte de nuestra juventud sus grandes referencias son personas que llevan una vida escandalosa, una vida desordenada, una vida viciosa. Yo ya perdí la cuenta del número de actores, actrices, cantantes de ambos sexos que, por ejemplo, han muerto por sobredosis de drogas. Imaginémonos lo que sucede en el caso de un joven que tiene ese afecto y que tiene esa especie de entusiasmo por uno de estos personajes de la farándula cuando después resulta que la persona se suicida o la persona se hunde en un vicio o la persona cambia completamente su comportamiento. Bueno, muchas de las actrices jóvenes, actrices niñas, hay un caso muy notable que no nombraré aquí con su nombre completo, de una de las actrices de la serie larga de Harry Potter, pues esa actriz no iba a seguir siendo niña toda la vida. Una buena actriz de niña y seguramente lo sigue siendo a la edad que tiene. Pero luego esa persona que es actriz de niña crece y ya empieza a hacer otros papeles, ya no va a hacer papeles de Harry Potter. Entonces ya hace otros papeles y en esos otros papeles y también en su vida privada y también en sus declaraciones ya empieza a mostrar otras cosas. En particular, esta mujer tiene una serie de posiciones de feminismo extremo, ridículo que tienen un gran impacto en una multitud de jovencitas y de no tan jóvenes en todo el mundo. ¿Por qué tienen tanto poder estas personas? Por esas flechas verdes que encontramos en la pantalla. Porque la relación básica, la relación primera entre el pastor y la oveja no es una relación de poder. Óigame eso que es importante. El poder en realidad surge por el amor. Es decir, tiene poder en mí el pastor porque en el fondo me siento amado y porque en el fondo lo amo. El poder que tiene esa actriz es porque la amo, porque me parece hermosa su manera de ser, me parece hermosa su figura. Entonces fíjate el daño que puede hacer una persona de estas. Realmente los cantantes, las cantantes, los actores, actrices, la gente del teatro, del cine, conquista corazones. Y es terrible cuando una persona conquista un corazón siendo una niña inocente y luego ya de adulta se vuelve una mujer espantosamente escandalosa. Y ese caso se ha dado varias veces. Uno de los más notables es el de esta mujer que hacía el papel de Hannah Montana, creo que se llamaba. Hannah Montana. Cuando hacía ese tipo de papeles, pues cantidad de niñas y de adolescentes se sentían, y niños supongo también, se sentían identificados con ella porque realmente es una persona encantadora. Pero luego esa misma mujer crece, se vuelve una cantante escandalosa, hace películas pornográficas, anda diciendo blasfemias, hace conciertos ridículos, se toma fotos en todas las poses. Entonces, ¿qué sucede con el corazón de las personas? Esa es la pregunta mía. ¿Qué sucede con el corazón de las personas que se entusiasmaron con esa actriz o con esa cantante? Entonces, las flechas verdes a las que he hecho alusión, esas flechas verdes están indicando que la relación básica que siempre tenemos con nuestros pastores es una relación de amor. Y de hecho, Cristo es pastor de nuestras almas y Cristo es rey de nuestras almas por el amor, porque nos sentimos amados por él. Y el que no siente el amor de Cristo no le hace caso a Cristo. El que no ha tenido experiencia del amor de Cristo siente que los mandatos de Cristo son excesivos y son imposibles de cumplir. Sin esta base fuerte de amor es imposible. Bueno, sigamos descifrando un poco el esquema. Entonces, la relación básica entre el pastor y la oveja es una relación de amor. Si tu pastor, pastor significa aquí también las cantantes, las actrices, la farándula, el filósofo que tú admiras, el científico que es tu gran referencia, yo no recuerdo haberme entusiasmado nunca muchísimo por gente de la farándula, si tuve personas con las que simpatizaba, pero como tenía yo esa tendencia hacia la ciencia, entonces en mi caso, por ejemplo, era gente como Albert Einstein o como Isaac Newton, esos eran los personajes que para mí significaban mucho. Bueno, sigamos mirando las flechas. Las flechas verdes son amor bueno, amor correcto, amor verdadero. ¿Qué indican las flechas rojas de ese rojo oscuro? Por ejemplo, hay una flecha de rojo oscuro que va del lobo hacia la oveja y hay una flecha de rojo oscuro que va del lobo hacia sí mismo convirtiéndolo casi en un globo. ¿Qué indica esa flecha de rojo oscuro? Indica amor, pero amor corrompido, amor suyo, amor sucio, amor malo. Porque hay amores buenos y hay amores malos. Entonces, el lobo ama a la oveja, pero la ama mal, la ama para destruirla. La ama simplemente deseándola, la ama usándola. Ese es el amor sucio. Mientras que el pastor ama, esa es la flecha verde, ama cuidando, el lobo ama, pero ama consumiendo, usando. Podríamos quedarnos realmente con esas dos palabras. El amor verde, el amor del pastor y de la oveja, es el amor que cuida. Y el amor rojo oscuro, amor sangre, es el amor que usa, que utiliza. Observen ustedes que el lobo ama de esa manera a la oveja, pero ustedes notan que también el mercenario tiene ese mismo color hacia sí mismo. esto está basado en Santa Catalina de Siena. Catalina de Siena dice que la persona que está en pecado se ama a sí misma pero de una manera destructiva. Lo llama amor propio destructivo, amor propio dañino, amor propio corrompido. Ese amor que destruye, ese amor que autodestruye, ese es el amor propio que nos hace daño. como la persona por ejemplo que se complace es decir que quiere darse placer a toda costa y en todo lugar o la persona que intenta llenarse de poder o intenta llenarse de dinero y parece que se ama mucho a sí misma pero en realidad se odia porque es un amor sucio, es un amor que está corrompido. O pensemos en el caso de la persona que únicamente vive para su cuerpo para tener un cuerpo perfecto, para tener un cuerpo bello entonces necesita todos los días muchísimas horas de gimnasio necesita vivir en dietas estrictas diríamos casi absurdas porque vive solo para su cuerpo daría la impresión de que esa persona se quiere mucho pero se quiere para su propia destrucción porque en la medida en que descuida metas más altas en la medida en que descuida bienes mejores bienes superiores pues en realidad no se está amando. Entonces es interesante en ese esquema darnos cuenta que el lobo en realidad no ama a nadie porque no ama a la oveja porque en realidad la ama para destruirla o sea la usa la destruye y tampoco se ama a sí mismo aunque pareciera que se estuviera amando en realidad no se ama porque está trabajando para su destrucción por supuesto ahí no hablamos del lobo ahí no hablamos del lobo el animalito sino ahí hablamos del lobo en el sentido metafórico que tiene dentro de la enseñanza de Cristo lo mismo sucede con el mercenario recordemos que mercenario quiere decir el que trabaja únicamente por su paga por su sueldo por su conveniencia nos damos cuenta de que el mercenario en realidad no se ama a sí mismo o sea se ama pero se ama para su destrucción porque no está cultivando el verdadero bien hemos explicado así las flechas verdes y hemos explicado las flechas de rojo oscuro nos damos cuenta de que hay unas flechas que aparecen con un azul interrumpido esas flechas de azul intermitente lo que están indicando es una especie de amor pero un amor con engaño o sea que en este esquema aparecen tres tipos de amor date cuenta que tiene tres tipos de amor que son diferentes un amor verdadero que es el amor que aparece con esa línea verde un amor destructivo que es el que aparece con el rojo oscuro y un amor con engaño que es el que aparece con el azul interrumpido y fíjate que hay un amor con engaño entre el mercenario y la oveja es decir parece que el mercenario ama a la oveja porque supuestamente la cuida parece que la ama pero es un amor con engaño y parece que la oveja ama al mercenario como en realidad ama al pastor porque se deja guiar hasta cierto punto por el mercenario pero la realidad es que en cuanto aparece el lobo esos dos amores muestran toda su falsedad cuando aparece el lobo nos damos cuenta de que en realidad el mercenario no ama a la oveja ahí sale la verdad del amor del mercenario cuando aparece el lobo el mercenario como en el fondo solo está interesado en sí mismo que es lo que indica el rojo oscuro aquel la flecha de rojo oscuro que vuelve sobre sí mismo entonces como el mercenario en realidad solo se ama a sí mismo porque solo le interesa su paga entonces ese mercenario apenas aparece el lobo pues desaparece él y lo mismo la oveja parece que siguiera parece que amara al mercenario pero en realidad no lo seguirá a todas partes Jesús dice a un mercenario no lo seguirían entonces ese azul está mostrando los amores engañosos o los amores con engaño resumamos el tema de los amores en este diagrama porque creo que tiene bastante contenido lo de la línea verde es el amor que desea el bien del otro y trabaja por el bien del otro ese es el amor que aparece con la línea verde el amor de la línea rojo oscuro es el amor que utiliza la otra persona y es un amor que termina destruyendo a lo que supuestamente ama el caso más dramático es el de una violación por ejemplo y el amor de la línea azul interrumpida está indicando un amor que en realidad no es amor pero es un amor con engaño entonces son los tres amores que aparecen aquí amor verdadero amor que daña y amor engañado o amor con engaño además de esas flechas aparecen también y creo que se alcanzan a ver bien unas flechas que están flechas ondulantes de color gris esas flechas de color gris no tienen que ver con el amor esas flechas tienen que ver con el temor con el temor entonces nos damos cuenta que el lobo en el fondo teme le tiene miedo al pastor eso es lo que indica la flecha ondulante que va del lobo hacia el pastor el lobo le tiene miedo al pastor nos damos cuenta y esto es interesante que el mercenario le teme al pastor porque el mercenario sabe que en cuanto aparece el pastor verdadero el pastor falso queda al descubierto se le cae la máscara entonces el mercenario en el fondo le teme al pastor el que es un impostor le tiene miedo al que es auténtico fíjate por ejemplo como en el caso de Herodes eso se nota muy claramente Herodes es un personaje que es un mercenario él es el rey el rey se supone que como rey es el que está al frente del pueblo se supone pero resulta que Herodes en el fondo es un personaje asustadizo los recuentos históricos que tenemos de la figura de Herodes indican que era una persona supersticiosa una persona llena de miedos porque él siempre estaba con el temor de que apareciera el verdadero que apareciera el mesías estoy hablando del Herodes del tiempo de Cristo adulto pero el Herodes de Cristo niño también era igual por eso cuando los reyes magos le dicen mira hemos venido porque nos han dicho que ha nacido el rey y apenas este oye el rey nos dice el evangelista San Mateo se sobresaltó y con él todo Jerusalén se sobresaltó porque se sobresalta Herodes porque le tiene miedo porque el mercenario le tiene miedo al pastor el que es falso el que es podríamos decir una impostura el que es una mala copia le tiene miedo al que es auténtico entonces el mercenario le tiene miedo al pastor el lobo le tiene miedo al pastor y la oveja le tiene miedo al lobo antes de despedirnos de este esquema de las cuatro palabras que aparecen en el capítulo décimo de San Juan antes de despedirnos de ese esquema les invito a que miremos cada uno de los personajes y que flechas entran o salen de cada uno de ellos entonces miremos de último vamos a dejar el pastor empecemos por el lobo observemos que del lobo salen dos flechas rojo oscuro que indican amor que daña amor corrupto amor corrompido o sea que del lobo lo que sale es veneno lo que viene del lobo es veneno y mira que salen esas dos flechas además sale una flecha gris que indica que tiene miedo y llega una flecha gris que indica que produce miedo esa es la condición del demonio es decir de él viene el veneno que corrompe y al mismo tiempo produce miedo pero él también tiene miedo Catalina de Siena expresa de un modo hermoso esas estas flechas grises las explica Catalina de una manera muy interesante cuando dice que cuando el cristiano está empezando le tiene mucho miedo al demonio pero que cuando el cristiano va madurando y afianzándose el demonio le tiene miedo al cristiano o sea que ese es el demonio lo que aparece ahí como lobo eso es lo que sucede con el demonio entonces el demonio ¿cuáles son las flechas del demonio? daño hacia afuera daño hacia sí mismo produce miedo a los que son débiles pero en el fondo le tiene miedo a Jesucristo ese es el demonio ahí está en el esquema miremos el caso del mercenario nos vamos de abajo para arriba entonces miremos el caso del mercenario en el caso del mercenario las relaciones son complejas por una parte nos damos cuenta que el mercenario es un impostor el mercenario es el que vive de la apariencia el mercenario es el que parece pero no es corresponde en términos de los relatos del evangelio corresponde por ejemplo a los personajes aquellos como los fariseos y los escribas sobre todo ese es el modelo ese es el tipo del mercenario parece pero no es sin embargo no seamos demasiado duros solamente con ellos porque la realidad es que también nosotros muchas veces hemos sido falsos hemos sido fariseos y hemos vivido apariencias ¿cuáles son las flechas del mercenario? vamos a mirar aquí hay unas flechas del mercenario hay una que es en realidad se está haciendo daño a sí mismo esa es la flecha que aparece ahí esa flecha rojo oscuro el que vive en la apariencia el que vive en la hipocresía en el fondo se está envenenando se está haciendo daño a sí mismo esa es la primera flecha en segundo lugar si miramos aquí las flechas estas de azul interrumpido ¿qué encontramos? encontramos que el mercenario produce un entorno de falso amor es decir parece que ama pero no ama y parece que lo aman pero tampoco lo aman o sea vive en la mentira el día que esa persona descubra que en realidad no ama y que en realidad no lo aman va a caer en una desesperación brutal y eso es lo que le está sucediendo a mucha gente y eso es lo que le pasa a muchas parejas que resulta que han vivido en la apariencia han vivido en la hipocresía y de pronto un día se dan cuenta es que en realidad tú no me amas y en realidad yo tampoco te amo entonces esas son las flechas azules y en el fondo ¿qué condicionante tiene el mercenario? tiene miedo ¿tiene miedo de qué? tiene miedo de que aparezca la verdad tiene miedo de que aparezca Jesucristo tiene miedo de quitarse la máscara tiene miedo por eso intenta resguardarse por eso intenta defenderse ¿quién es el mercenario? es el falso líder es el hipócrita es el fariseo y repito creo que todos hemos pasado por ahí de una o de otra forma miremos las flechas en lo que tiene que ver con la oveja pues ovejas somos todos dice San Agustín ¿no? ovejas somos todos son muchas las flechas que tienen que ver con la oveja la vocación más hermosa de la oveja es el amor eso está ahí el amor es la vocación más hermosa de la oveja llegar a amar amar a quien verdaderamente la ama esa es la vocación de la oveja pero la oveja también tiene relación con los otros dos es decir con el mercenario y con el lobo la oveja puede caer en el engaño del falso amor por ejemplo cuando una persona tiene grandes vacíos afectivos y entonces pues busca una pareja que le muestra como esa especie de amor pensemos en el caso de una persona que tiene un vacío de amor paterno y entonces empieza a buscar en los novios y empieza a buscar el papá que no tuvo ese es exactamente el caso que aparece aquí eso es lo que está en estas flechas y luego la oveja tiene que saberse odiada por el lobo por eso Jesús dijo os envío como ovejas en medio de lobos y que más le pasa a la oveja la oveja tiene miedo tiene miedo del lobo pero por supuesto cuando la oveja crezca esta flecha esta flecha gris que va de la oveja hacia el lobo va desapareciendo el apóstol Santiago nos dice resistid al diablo y huirá de vosotros y Catalina dice al cristiano maduro el demonio le tiene miedo por último miremos la hermosa figura del pastor que le sucede al pastor el pastor es majestuoso el pastor es soberano el pastor irradia grandeza y el pastor en el fondo es temido tanto por los hipócritas como por el enemigo malo el pastor es el señor es hermosísimo en el libro del apocalipsis ver que todo el libro del apocalipsis prepara un combate el gran combate entre Cristo y las huestes del demonio y ese combate es fantástico por favor leanlo ese combate es fantástico porque claro si uno ha visto el señor de los anillos o por lo menos otras películas así parecidas uno se imagina el tremendo combate que se va a formar y resulta que todo el combate en el apocalipsis es se levanta Dios y se dispersan sus enemigos huyen de su presencia a los que los odian es decir aparece Cristo y se deshacen sus enemigos es fantástico eso hay que verlo en el libro del apocalipsis porque en el fondo los hipócritas le tienen miedo a la verdad y en el fondo el demonio le tiene terror le tiene terror a Jesucristo que otras flechas mira él recibe dos flechas grises y tiene además dos flechas verdes él es el que ama en verdad y él es fíjate que a él no le llega ninguna flecha azul ¿te das cuenta? no le llega ninguna flecha azul interrumpida ¿qué quiere decir? él jamás recibe amores falsos el único amor que él recibe es el amor verdadero bueno ese esquema yo creo que nos ayuda a ubicarnos en muchas cosas sigamos avanzando en nuestro tema este material ustedes lo encuentran en sus carpetas en la carpeta compartida de familia espiritual ahí la encuentran esta y las demás diapositivas que vamos a ver miremos un poco los verbos que corresponden a la figura del lobo vamos a asomarnos a la figura del lobo y vamos a ver algunos de los verbos que aparecen ahí a partir del taller que hemos realizado en este retiro yo creo que tenemos bastante claro muchos de estos verbos o sea realmente aquí han aparecido en este salón han aparecido muchas de estas acciones pero es útil ponerlas juntas ¿cuáles son los verbos del lobo? es decir del enemigo malo del que quiere arrebatar aquello que le costó tan caro a Cristo ¿cuáles son esos verbos? pues el lobo se esconde el lobo estudia es un lobo estudioso ¿en qué sentido? en que el lobo pues nos estudia estudia a su presa la conoce conoce sus hábitos conoce sus ritmos conoce cuál es la oveja como ustedes decían en sus intervenciones conoce cuál es la oveja enferma la oveja que está triste la oveja que es vulnerable la oveja que se ha separado el rebaño todo eso lo estudia el enemigo el lobo es paciente una de las grandes fortalezas del enemigo es precisamente esta ¿qué texto de la escritura nos afirma expresamente que el demonio tiene paciencia? la Biblia lo dice nos lo afirma expresamente el evangelio según San Lucas en el pasaje de las tentaciones de Cristo Cristo derrota de una manera absoluta al demonio y después de que Cristo ha derrotado al demonio ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? que se retiró esperando el momento oportuno es paciente muy paciente la manera como la doctora de Siena nos enseña esto es con esa imagen que ustedes me han escuchado los pecados y en particular los pecados que han tenido fuerza en nosotros aquellos que llamamos pecados dominantes nunca mueren solo duermen es decir el demonio espera el demonio es paciente el demonio sabe aguardar el momento preciso está buena la comparación que hace Cristo con el lobo y que se podría hacer con otro tipo de fieras porque son así yo creo que todos aquí hemos tenido ocasión alguna vez de ver esos documentales de animales cazando a otros animales y a mí lo que más me impresiona es el sigilo la manera sigilosa de estos animales para quedarse absolutamente quietos para aprender a caminar sobre hojas sin quebrarlas yo no sé cómo hacen es decir la manera de permanecer al acecho porque son capaces de son capaces de esperar si uno no tiene a Cristo en el corazón este debe ser el motivo principal de preocupación este este exactamente porque esto significa que nunca estaré a salvo que nunca estaré seguro y eso es aterrorizante es decir eso da la impresión de que lo va a volver a uno un paranoico pero no se nos olvide por favor el esquema anterior nosotros tenemos al pastor al que no tenga el pastor por supuesto que tiene que vivir en terror tiene que vivir en el miedo porque tarde o temprano vendrá el ataque se acerca se acerca sigilosamente realmente uno nunca sabe qué tan cerca está el momento de peligro uno no lo sabe uno no sabe cuándo está ese momento y por eso pues todas las recomendaciones de Cristo aquello de vigilar y orar y todas esas enseñanzas el lobo yo traté de dibujar soy experto en dibujar lobos porque traté de dibujar el lobo más feo que me salió porque no iba a dibujar un lobo bonito ciertamente el lobo se asocia otra cosa que también salió a nuestra reflexión aquí es decir el lobo ataca en manada ¿por qué los lobos atacan en manada? por la misma razón por la que el enemigo también ataca en manada para tratar de causar en nosotros una sensación de inferioridad es decir tratar de hacernos sentir abrumados abrumados esto es demasiado para mí frase favorita que el enemigo quiere oír de tu boca es esto es demasiado para mí apenas tú dices esto es demasiado para mí el enemigo siente está a un milímetro de caer en mis garras hay que tener mucho cuidado con eso mucho cuidado con las frases que uno dice según santo tomás de aquino el enemigo malo es decir los ángeles caídos no pueden llegar hasta el último resquicio de nuestra conciencia pero el enemigo malo si puede conocer mucho de nuestra imaginación y sobre todo nuestras palabras nuestros gestos nuestras palabras y la imaginación lo que acariciamos en nuestra imaginación eso puede ser conocido el enemigo entonces se acerca nos ha estudiado ha esperado y se acerca se asocia con otros ataca el momento del ataque es el momento de la tentación explícita y ya sabemos qué es lo que quiere lo que quiere pues es matar lo que quiere es producir muerte la biblia lo llama el que es enemigo desde el principio el que es homicida desde el principio lo que quiere realmente es nuestra muerte por eso lo digo lo he comentado en otras oportunidades como cristianos católicos no podemos tolerar oígame no podemos tolerar ninguna idea de negociación con el poder de las tinieblas ninguna ninguna san pablo lo dice abiertamente qué hay de común entre jesucristo y belial entre cristo y belial belial es uno de los nombres de los jefes de los demonios no hay pacto entre la luz y las tinieblas no hay no hay puente entre cristo y belial así que cualquier expresión por favor sacarla del vocabulario cualquier expresión por ahí salió en esta convivencia de una manera inocente pero salió aquello de que mis demonios cancelen eso jamás se vuelva a pronunciar esa palabra entre nosotros jamás porque tú no tienes tus demonios eso es falso tú no tienes tus demonios ningún demonio está destinado para ti porque tú no estás destinado al demonio o sea que esas palabras hay que cancelarlas de hecho lo que yo he aprendido fundamentalmente de santo tomás y lo que he aprendido de algunos exorcistas como gabriel amor es que uno solamente debe mencionar al demonio solamente debe mencionarlo desde una perspectiva de afirmación teológica es decir del demonio solo se habla en serio y solo se habla para reclamar la victoria de Cristo sobre el demonio nunca en ninguna otra circunstancia mencionen al demonio para nada hay personas que tienen una exclamación una interjección una eso se llama pues en lenguaje en gramática eso se llama una interjección una exclamación eviten por favor la interjección demonios no digan esa palabra no la digan no la digan eviten esa palabra eviten aunque estén muriéndose de indignación y de cólera eviten a toda costa expresiones como que se vaya al infierno que se pudra en el infierno no diga esas palabras usted no sabe lo que está diciendo el volumen de daño que usted está mencionando usted no tiene idea de lo que está diciendo entonces no conviene dar esas oportunidades y eso lo podemos recordar en la palabra que aparece ahí lo que busca el enemigo es matar es destruir por favor quienes son papás o quienes quieren ser papás quienes son mamás o quieren ser mamás recuerden Apocalipsis capítulo 12 en Apocalipsis capítulo 12 se menciona una mujer que está gimiendo con los dolores de parto y dice y un dragón rojo claramente se refiere al demonio está rondando a la mujer para comerse a la criatura apenas nazca eso quiere decir que las que van a ser mamás tienen que sellar a sus hijos sellar a sus hijos con la sangre de Jesucristo tienen que sellar a sus hijos invocar la protección del Señor sobre sus hijos desde siempre incluso desde antes de concebirlos si seriamente algunas de las personas que están aquí están pensando en ser papás o mamás empiecen desde hoy a orar por los que un día serán sus hijos un día serán sus hijas desde ya empiecen a orar por esas personas porque lo que dice Apocalipsis se aplica en primer lugar al pueblo de Dios que es el que ha dado a luz al Mesías en segundo lugar alegóricamente se aplica a la Santísima Virgen María en segundo lugar pero en tercer lugar se aplica a cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros está llamado a dar a luz a Cristo es decir a ser presente a Cristo en su propio entorno o sea que Apocalipsis capítulo 12 se refiere al pueblo de Dios se refiere a la Virgen y se refiere a ti y a mí y por consiguiente tenemos que tener presente que el enemigo quiere reclamar como suyas las vidas a eso es a lo que viene no viene a otra cosa su objetivo es la destrucción uno de los problemas que es cualidad en los santos ángeles pero que es temible en los ángeles caídos una de las características de los ángeles es que los ángeles no ni los buenos ni los malos se distraen no se cansan y ni los ángeles buenos ni los ángeles malos tienen sentido del humor con lo cual quiero decir nunca hablan en chiste nunca van en falso siempre van en serio de manera que nuestros ángeles custodios desean seriamente y hasta el fondo de su corazón nuestra salvación y la santidad y los ángeles que nos atacan no es que haya un ángel que nos ataque específicamente a cada uno como tenemos un ángel custodio porque el ángel custodio es fruto de la providencia de Dios y no hay providencia sobre el mal pero los ángeles malos nos atacan pues los ángeles malos que nos atacan siempre van en serio siempre nunca están jugando nunca se cansan nunca se distraen esa es una gran diferencia entre la inteligencia angélica y la inteligencia de nosotros los seres humanos nosotros si nos cansamos nos distraemos pasamos a otro tema llegamos poco a poco paso a paso llegamos a la verdad los ángeles no los ángeles no se cansan no se distraen o sea tú piensa en una persona que está trabajando todo el tiempo para destrucción lo cual significa que la única manera de vencer la única manera de obtener victoria en este combate es unirnos con perseverancia al que puede verdaderamente derrotarlos y finalmente el último verbo que aparece es el verbo huir logra su presa y huye desaparece de la escena sigamos avanzando eso tenemos que decir sobre el lobo que es una manera de conocer un poquito de lo que significan las estrategias del mal hablemos de la oveja traté de dibujar la oveja más tierna que me salió sé que hay ovejas mejores ok lo admito perfecto entonces una oveja que es lo propio de la oveja la oveja conoce la voz del pastor esa es la carta de identificación de la oveja de esto hemos hablado yo diría que ya en varias oportunidades la oveja conoce la voz del pastor que significa conocer la voz del pastor significa que lo ha oído muchas veces eso es lo que significa la única manera de identificar una voz es haberla oído muchas veces una persona que me ha hablado una vez en la vida seguramente pronto la olvido pero una persona que me ha hablado un tono de voz que yo recibí en mis oídos desde antes de nacer como es el caso de la mamá eso está escrito a fuego en el corazón de uno entonces hay que tener en cuenta que conoce la voz del pastor si esto lo vamos a aplicar a nosotros eso significa que la única manera de ser verdaderas ovejas es oír mucho mucho y esta es la principal falla si a mí me preguntaran la principal falla de nuestros católicos es exactamente esta que oímos poco quiero destacar un asunto aquí a ver si el señor me ayuda a explicarme sobre esto de conocer la voz del pastor mira hay una confusión a ver Espíritu Santo ilumíname hay una confusión que se presenta en nuestros católicos la confusión es esta creer que es suficiente entender creer que es suficiente entender y resulta que conocer la voz del pastor no es entender las ideas o los planes del pastor conocer la voz del pastor es conocer la voz del pastor que significa oír muchísimas muchísimas veces la voz del pastor no sé si todo el mundo sufre lo mismo o ha sufrido lo mismo o ha caído tantas veces en ese error como yo he caído pero yo muchas veces y me arrepiento en público de eso he confundido conocer la voz del pastor con entender y este es un error en el que uno puede caer si tiene cierto gusto por el estudio por lo intelectual por lo racional por lo claro por la claridad es muy fácil porque uno cree que basta con entender y uno cree que por tener ideas claras está a salvo es mentira es mentira no es el entender las ideas del pastor cosa que además es imposible porque nadie abarca los planes de Dios la estrategia no es entender cosa que repito es imposible la estrategia es conocer la voz hay una imagen que a mí por lo menos me ha servido para entender esto imaginémonos Dios nos libre que una cosa así vaya a suceder pero imaginémonos que estamos en un edificio bastante cerrado como este estamos en un edificio bastante cerrado y de repente se presenta un incendio hay muchísimo humo pero para hacer las cosas más trágicas resulta que no solo hay mucho humo sino que hay algunas personas vamos a llamarlos los bomberos los bomberos me quieren indicar hacia donde está la salida por ejemplo ahí veo que está el letrero salida de emergencia pero como hay muchísimo humo yo solo me puedo guiar por la voz sigue por favor este ejemplo que te estoy dando hay muchísimo humo y los bomberos me guían a base de la voz el bombero sabe donde estoy yo pero yo no puedo ver al bombero el bombero conoce bien el edificio el bombero sabe hacia donde tengo que dirigirme me dice camine tres pasos al frente tres pasos a su derecha y de ahí debe ver una puerta me dice el bombero que me quiere que me ama que me protege que quiere salvarme pero resulta que en este relato ficticio no solamente hay bomberos sino que también hay unos criminales sádicos que quieren que yo me queme que quieren que yo muera en ese incendio que quieren que yo me asfixie entonces ellos también gritan si entiendes la comparación entonces el bombero me está diciendo tres pasos adelante tres pasos a la derecha y cuando yo voy a hacer eso oigo otra voz que dice tome hacia la izquierda solo hacia la izquierda hacia la izquierda hay una pared no voy a poder hacer nada con esa pared me voy a asfixiar esa es la situación del cristiano hay voces que le están diciendo la ruta correcta y hay voces que le están diciendo la ruta incorrecta pero lo bueno de esta comparación del incendio ¿cuál es? lo bueno de esta comparación es que si tú me preguntas a mí aquí en mi sano juicio usted quiere ser quemado vivo pues no usted sabe el daño que el fuego le causa a un cuerpo vivo pues sí cuando las luces están encendidas usted buscaría una pared para morir asfixiado y retostado no las ideas son fáciles pero las ideas no me van a salvar las ideas no me van a salvar cuando la habitación esté llena de humo ¿qué es lo que me va a salvar? si yo tengo el oído y yo digo uy esa si es la voz por ejemplo la voz de mi papá mi papá me ama mi papá solo quiere lo mejor para mí entonces mi papá me dice Nelson Nelson tres pasos adelante tres a la derecha la voz de mi papá yo a él le hago caso otra persona me dice no, no, no a la izquierda a la izquierda no, no esa voz no es ¿ves? o sea que uno se salva es por la voz uno no se salva por las ideas y este es un pecado que es muy fácil de cometer cuando uno tiene alguito de formación cristiana y católica alguito es muy fácil porque uno puede confundir el mensaje con las ideas falso el mensaje óigame bien el mensaje no son las ideas yo no estoy por supuesto subestimando las ideas las ideas son importantes decíamos en alguno de nuestros esquemas decíamos tener claridad doctrinal espiritual si la claridad es buena pero lo que finalmente te va a salvar es esto conocer la voz y la única manera de conocer la voz es escuchar muchas veces la voz del pastor donde la escucho la escucho ante todo en la sagrada escritura la escucho en la oración la escucho en la predicación de los legítimos pastores ahí ahí me acostumbro ahí tengo la voz entonces en el momento en el que la habitación se llene de humo pues el doctorado en teología que me puso a hacer mi comunidad me perdonan pero no sirve de nada la habitación está llena de humo lo único que sirve ahí es el sonido lo único que sirve ahí es la voz y si yo confundo la voz del bombero que si quiere salvarme la voz de mi papá que si quiere salvarme la voz de mi mejor amigo que está tratando de rescatarme si yo confundo esa voz con la voz del sádico criminal que lo que quiere es verme como me asfixio si yo llego a confundir esas voces ahí muero yo con todas mis ideas las solas ideas no bastan hay que conocer la voz y por eso entendamoslo de una vez el contacto con la sagrada escritura el contacto con la tradición viva de la iglesia el contacto con el magisterio de la iglesia y por supuesto la oración personal y comunitaria son irreemplazables irreemplazables y este es un engaño en el que muchos hemos caído yo soy uno pues creo que el señor me ha ayudado a levantarme pero yo he caído en eso creer que no ya uno tiene yo tengo las ideas claras no 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 el tema no es de ideas mejor dicho no es solamente de ideas hay que tener ideas claras pero eso es condición necesaria y no es condición suficiente que hace la oveja que conoce la voz del pastor pues la oveja sigue al pastor quiero destacar el verbo seguir seguir que es seguir es andar el mismo camino y andar el mismo camino del pastor y mi pastor es nuestro señor Jesucristo quiere decir que a mi me pasará lo mismo que le pasó a él por favor entendamos lo que es seguimiento porque de nuevo uno intelectualiza tal vez yo estoy hablando demasiado por mi propia historia pero tal vez uno intelectualiza demasiado esto pensando que seguir a Cristo es simplemente tener bien clarito el catecismo las cosas no 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 es eso seguir es seguir es que me pase a mi lo que le pasó a él y eso quiere decir que si no estoy listo dispuesto a que me pase a mi lo que le pasó a él entonces no soy seguidor de Cristo a pesar de que yo tenga ideas muy claras y que fue lo que le pasó a Cristo de nuevo abre las páginas del evangelio que le pasó a Cristo pues que hay momentos felices de alabanza de aclamar de sentirse gozoso y hay momentos depresivos y hay momentos de ataque y hay momentos de soledad y yo tengo que amar todo el camino de Cristo porque no puedo amar y esta frase me gustaría que la escribieras no puedo amar el camino de no puedo amar a Cristo como camino si no amo el camino de Cristo se la repito no puedo amar a Cristo como camino si no amo el camino de Cristo y amar el camino de Cristo quiere decir que llegan tristezas llega exclusión llega persecución llega soledad llega tentación lo que le pasó a Cristo que para eso quiso él recorrer nuestros caminos para volverse camino nuestro la oveja que ha cumplido con estos dos verbos es decir que conoce la voz del pastor y que sigue al pastor claro esa es la oveja que reconoce a quienes a los impostores reconoce a los impostores entonces cuando llega el sádico aquel que quiere verme asfixiar en el edificio en llamas y me dice lánzate lánzate a la izquierda ahí está ahí está ya le reconocí la voz es un impostor allá no voy allá no voy así no es ese no es el camino por ahí no es pero ¿por qué puedo llegar a reconocer los impostores? porque reconozco la voz de mi señor y porque lo he seguido lo he seguido en las buenas y en las malas en los aplausos y en las lágrimas en las lamentaciones en los insultos lo he seguido por eso puedo reconocer a los impostores y por supuesto la oveja confía la oveja sabe esto esto suena suena un poco gracioso la oveja sabe que no sabe sabe que no lo sabe todo sabe que necesita del pastor una vez más en la vida cristiana las cosas no funcionan ni con mapa ni con gps ni con ways en la vida cristiana necesitamos requerimos de la voz del pastor y le requerimos todos los días no se nos olvide lo que le sucedió a nuestro amado padre Abraham que le sucedió a Abraham sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré con esas palabras Dios estaba poniendo a Abraham en dependencia en dependencia ¿cuántos días? todos los días todos los días hasta nueva orden como decía por ahí un predicador que me gustó mucho me decía un predicador si nos vamos a morir una tarde de estas ese día por la mañana todavía estamos aprendiendo así funciona así funciona discípulos hasta el último momento hasta el último día bueno avancemos un poco ¿qué es lo que buscan los lobos en nosotros? esta es tal vez la diapositiva más rápida porque es fácil de entender ¿qué es lo que buscan? por favor tener claro esto ¿no? esta diapositiva casi la podría llamar una diapositiva terrorista porque si yo fuera papá biológicamente si yo fuera papá y pensara en mis hijos esto me produciría casi terror eso es lo que buscan el cuerpo de tus hijos el dinero tuyo y de tus hijos el alma el alma lo que buscan es eso por eso decía el padre Gabriel Amort mayor es la victoria de Dios de Dios en una confesión que en un exorcismo porque en la confesión se desata el alma el exorcismo solo desata el cuerpo porque el exorcismo es eso reclamar es el cuerpo reclamar el cuerpo para Jesucristo es decir que el demonio no pueda obrar en ese cuerpo pero lo que quieren los lobos es eso nuestra alma nuestros proyectos que nuestros proyectos estén sellados por el hedor del infierno que tengan el sello del infierno buscan llenar nuestro tiempo hace poco incluso lo publiqué en mis perfiles en Twitter y en Facebook hice unas cuentas que no había hecho nunca según la máxima edad que le dan los exégetas a Cristo Cristo vivió un máximo de 20 millones de minutos eso fue lo que Cristo vivió sobre esta tierra 20 millones de minutos cuando uno piensa lo que es un minuto y cuando uno piensa que cada minuto que se va no vuelve uno sabe que uno tiene una cuenta limitada entonces eso quiere decir que cada minuto en que retrasamos la conversión cada minuto que permanecemos en el pecado cada minuto que aplazamos la obra de la gracia es un minuto que le da esperanza al enemigo eso es lo que significa entonces quieren nuestro tiempo porque en un minuto pueden pasar cosas maravillosas maravillosas un sacerdote que a mí me marcó mucho del cual tengo muy gratos recuerdos fue el padre eudista Rafael García Herrero y a ustedes me han oído la expresión él hablaba de dos temas favoritos de predicación de él eran estos que voy a mencionar primero que la vida humana es muy breve muy breve es una raya una rayita entre dos eternidades un pasado que se va hasta la bruma y un futuro que se hunde en la incertidumbre y decía el padre Rafael García Herrero y si nuestra vida es tan breve que es como un minuto que sea un minuto de Dios de ahí viene la expresión minuto de Dios entonces ese era un tema favorito de predicación de Rafael García Herrero otro tema de predicación de él era todo lo que puede pasar en un minuto en un minuto puede suceder una apostasía le di la espalda a Dios piensa nada más en esto o sea yo no quiero ser excesivamente dramático pero piensa en esto según nos cuenta la sagrada escritura Judas Iscariote fue donde los sumos sacerdotes Judas Iscariote fue donde ellos y entonces les dijo he cometido un error he entregado a la muerte a un inocente y llevó el dinero de vuelta las 30 monedas he entregado una he entregado a un inocente a la muerte dijo Judas Iscariote lo cuenta la Biblia en ese momento la respuesta de los sumos sacerdotes gente corrupta y utilitarista la respuesta de ellos fue y a nosotros que en ese minuto se definió lo que le iba a suceder a Judas en esa respuesta una respuesta mal dada es decir esa fue la gotica que rebosó la gota de la desesperación de Judas entonces él tomó las monedas ya en un acto de desesperación y las arrojó ante ellos ellos no dejaron perder esa plata pero dijeron bueno este es precio de sangre entonces compremos por allá un cementerio para paganos fue lo que ellos hicieron pero quiero que aprecies el hecho de que en esa respuesta se estaba definiendo la muerte de Judas y no sabemos si incluso la eternidad en un minuto entonces hay que tener mucho cuidado con esto del tiempo porque los enemigos quieren adueñarse de nuestro tiempo quieren que nuestro tiempo se pierda quieren que seamos estériles que seamos inútiles quieren adueñarse de nuestro descanso de manera que nuestro entretenernos y nuestras distracciones sean siempre pecado quieren adueñarse de nuestros amigos quieren adueñarse por supuesto de nuestra eternidad eso es lo que pretenden los lobos por favor tener mucho cuidado con el tema del tiempo uno se va volviendo más sensible al tiempo usualmente a medida que va avanzando en años pero yo pienso yo pienso que es un privilegio un privilegio lo que le ha sucedido a Santos Santos como Domingo Sabio que murió siendo niño Santos como Francisco y Jacinta los pastorcitos de Fátima Francisco murió creo que no había cumplido 11 años de edad y hay que ver este niño aprovechando cada minuto para suplicar conversión de almas cada minuto de penitencia pidiéndole al Señor por la conversión de los pecadores aprovechando cada minuto a veces la idea que tenemos es que los niños pues sí que ahí desperdician en el tiempo y cuánto tiempo crees que van a tener los niños mira nos reunimos hace poco para tener una eucaristía los compañeros de curso para sorpresa mía se han muerto ya como unos siete compañeros míos y el primero de los que se murió no había cumplido 17 años los jóvenes también se mueren entonces cuánto tiempo creemos que tenemos o sea uno no tiene que vivir enloquecido pero tampoco puede ser ingenuo con estos temas cuánto tiempo creemos que tenemos y otra cosa cuánto tiempo creemos que tenemos a las personas cerca de nosotros por eso yo les pido que con viva oración imploremos al Señor que nos libere de todo sentimiento de destrucción hacia las personas que tenemos cerca por favor supliquemos pero con lágrimas vivas con todo el amor del corazón supliquemos al Señor que nos libere de todo sentimiento adverso porque no puedes imaginarte lo que es haber negado el perdón o haber maltratado a una persona y que se te vaya y ya no poder decirle en el fondo yo si te quería eso es demasiado demasiado duro la gente que tiene cerca la tiene cerca por un tiempo limitado el tiempo el tiempo están cerca de ti un tiempo limitado entonces apresúrate a perdonar la Biblia lo dice apresúrate a perdonar apresúrate a perdonar apresúrate a amar si no por otra razón por esta porque tú no sabes cuánto tiempo más van a estar y como ya lo han dicho varios psicólogos y se lo he oído un par de sacerdotes la razón principal por la que la gente llora en los funerales no es por el muerto es por sí mismos por lo que ya no podrán hacer jamás por eso es necesario aprestarnos a perdonar pronto y a dejar atrás cosas uno tiene que pensar si yo me fuera a morir dentro de una hora o dentro de un día o dentro de una semana ¿qué tanto importa esto? ¿qué tanto importa? la frase de San Agustín hay que volver a los santos ¿cuid oc ad eternitatem? esto cómo va con respecto a la eternidad entonces uno se da cuenta que uno no puede seguir en disgustos y no puede seguir en dureza ¿cuánto tiempo crees que vas a tener la gente? Dios no lo quiera se nos van las personas y entonces bueno yo nunca le di un perdón en forma nunca le di un amor como debía haberse lo dado a mí no se me olvida a mí no se me olvida que con respecto a dos personas muy queridas de mi familia mi abuelita materna y la que fue mi madrina recuerdo las expresiones de mi madre en su deseo de dar de retribuir en algo el amor que había recibido de la que fue su hermana y de la que fue su mamá gracias a Dios mi mamá pudo hacer mucho por su propia mamá pudo hacer mucho pero un dolor dolor del que ella no era culpable un dolor que mi mamá tuvo durante años y años y sin culpa oiga sin culpa un dolor que tuvo mi madre fue con respecto a la que fue mi madrina Lida que murió realmente a temprana edad y uno de los dolores de mi mamá y repito dolor sin culpa porque siempre se entendieron pero de un modo precioso un dolor terrible que tuvo mi mamá fue no pude atenderla no pude darle algo de tanto amor que ella me dio y eso lo dice mi mamá de una hermana que si no fue con la que mejor se entendió casi tendría que decirlo entonces yo digo que va a sentir uno con las personas que uno ha maltratado y que llegue una muerte y entonces ahí como quedamos o sea que se lleva esa persona para la eternidad entonces en esto por favor hay que hay que reflexionar en nuestras postrimerías hay que hay que reflexionar en que la vida se acaba y empezar a amar ya a perdonar ya a mostrarle ya a las personas que estamos dispuestos a construir un camino eso es parte de quitarle su trofeo a los enemigos malos y la última de nuestras imágenes es una serie de advertencias sobre por qué hay combate espiritual y por qué tenemos que estar siempre en esta en esta actitud de vigilancia con los lobos o sea por qué los lobos nos detestan tanto pues por esto porque la conversión hace todas esas cosas que dice ahí ahí he puesto 5 seguramente la lista es más larga mira la conversión daña negocios así como aparece la gente que está haciendo que está ganando dinero de una manera injusta o con mentiras o con trampas no quiere que los demás se conviertan no quiere no puede quererlo ¿por qué? porque si se convierten se daña el negocio si la gente empieza a vivir en castidad se derrumba a un imperio impresionante que es el imperio de los anticonceptivos el imperio de los anticonceptivos es de miles de millones de dólares cada vez que un sacerdote habla sobre castidad sobre abstinencia o sobre familias numerosas está golpeando en la cara está dándole puñetazos en la cara a ese negocio entonces ellos nos detestan ellos no quieren la conversión ellos necesitan que la gente pues tenga una vida sexual a máximo vapor a máxima potencia y por supuesto con gran irresponsabilidad porque esa es la manera de continuar entonces el pecado produce negocios la conversión daña negocios la conversión quita máscaras y quitar máscaras es darse cuenta que muchos de los que son supuestamente autoridad no son nada no son nada y la gente no quiere quedarse así la gente no quiere que se sepa la realidad de su vida no quieren aparecer en su verdad la conversión derriba ídolos la conversión expulsa tiranos la conversión agrieta egos y esto nos afecta a todos nosotros no queremos que se nos agriete nuestro ego no queremos que se dañe nuestra imagen queremos seguir con nuestra máscara por eso por eso la conversión siempre siempre supone meterse en los terrenos del enemigo te lo digo con esta frase no es posible trabajar por la conversión sin meterse en los terrenos del enemigo y el enemigo siempre detestará a los que hagan eso por eso Jesús dijo y es la tercera vez que lo menciono en esta charla por eso Jesús dijo os envío como ovejas en medio de lobos porque apenas das un paso ya te estás metiendo en terreno del enemigo ya le estás quitando lo que él consideraba firme lo que él consideraba suyo por algo dice la carta a los colosenses que Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido gloria al padre al hijo y al espíritu santo en el espíritu santo en el espíritu santo amén amén